Integrantes de la asociación, padres al rescate de sus hijos, señalaron que existe el tráfico de influencias por parte de juzgados que le da la patria a protestar a las mamás a pesar de no contar con sus facultades vitales. Escuchemos lo que dice el presidente de esta asociación. Ha dilatado un poco hasta cierto punto la Procuraduría General del Estado también, el Ministerio Público. Han habido dilaciones en las cuales hay niños. No podemos nosotros como ciudadanos seguir tolerando esta situación en la cual no están acatando las órdenes y están violando lo que estamos hablando, el interés superior del niño. Para nosotros como asociación civil que nos formamos es para defender especialmente al niño. Nosotros estamos luchando, estamos trabajando a los tres poderes, a los tres niveles de gobierno para proteger la niñez. Eso es nuestro enfoque, eso es nuestra misión. Hoy por hoy hemos detectado demasiados casos. Uno de ellos me tocó a mí, en la cual se presume que hay tráfico de influencias por esto. Mis hijas salieron el día primero de febrero de este año. Una salida totalmente ilegal por parte del juez segundo familiar de primera instancia a Francisco Antonio Ayuso, que ya falleció, pero había un amparo de por medio. El amparo sí efectivamente se había sobreseguido, pero estábamos dentro de los términos de revisión. El juez ordenó la salida de mis hijas, siendo mexicanas, méxico-americanas, entregarse a la mamá de la señora, la cual padece de problemas psicológicos. Para mayor información visita diario-la-verdad.com.mx ¡Gracias! ¡Gracias!